La Piedad, ciudad privilegiada del estado de Michoacán, lugar de gente cálida, trabajadora y alegre. Cuenta con paisajes únicos, templos y edificios que narran nuestra historia y son testigos de los pasajes más importantes de esta bella ciudad. Vive nuestras tradiciones, visita La Piedad. La información más importante del momento por VIDEA Noticias. VIDEA Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Este día se realizó en el centro de la ciudad el Festival del Cuento y la Lectura, mismo que tiene el objetivo de fomentar este hábito en la gente, promocionándolo como algo agradable y no tedioso. Estas acciones están coordinadas por varios sectores e instituciones de la ciudad. sin costo alguno y subsidiado por donaciones y patrocinios. Se tiene el objetivo de que este festival se haga año con año. Esta es la segunda ocasión en que se festeja y como el año pasado, la respuesta fue muy favorable. Cuando llegó la noche, se acostaron y la ratita se durmió sin sospechar que el gato se la quería cenar. ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Me come el gato! ¡Auxilio, que me ayuden por favor, auxilio! ¡No! Pasaba por ahí un ratón, escuchó los gritos de auxilio y acudió a ayudarlo. Y escapan dejando al gato bien amarrado. Por fin se rompió el último huevo, salió un patito grande, gris y desgarpado. Este patito no se parece a los demás, es un poco largo y feo, pero yo lo voy a querer igual. En trabajo conjunto con el cuerpo técnico, la directiva Rebocera consiguió los servicios de seis elementos poseedores de gran talento y capacidad futbolística que de mucho ayudarán a la institución a lograr los objetivos que se han planteado de manera permanente y que tienen como finalidad regresar a la institución al primer plano nacional. Durante la jornada de ayer, la institución de la piedad fichó a los jugadores Braulio Godínez, Sergio Soto, Obede Liud, Alejandro Palacios, Jesús Gaxiola y Juan Carlos Gómez, además de renegociar la permanencia en el club de jugadores base como son Jesús Armando Sánchez, Jonathan Piña, Fernando Sinencio González y Emanuel Sánchez, al mismo tiempo que regresan a vestir la playa de la piedad Rafael Murguía y Marco Antonio Figueroa. El sindicato de trabajadores, en conjunto con el Ayuntamiento de la Piedad, entregaron los nuevos uniformes a las empleadas municipales. Esto como parte de los acuerdos que citaron. Ya se les entregó los uniformes a las compañeras administrativas, se les entregó un uniforme a 65 compañeras sindicalizadas, fue un total de 113, el resto son no sindicalizados, y bueno, es un beneficio más que está establecido dentro de las condiciones generales de trabajo y que el Ayuntamiento está cumpliendo con los acuerdos que pactamos el primero de enero. Son dos uniformes ejecutivos para cada una de las compañeras administrativas sindicalizadas y no sindicalizadas. Yo desconozco ese asunto, el presidente nos comentaba que eran más de 370 mil pesos, somos un sindicato que tenemos muchísimos beneficios, que tenemos muchas cosas pactadas en favor de nuestros agremiados y de nuestras familias, y lo que nos resta a nosotros es cumplir con nuestro trabajo y que nuestra ciudad se sienta orgullosa de los servidores públicos que tiene y que demos un servicio de calidad y que atendamos a nuestros ciudadanos de la mejor manera y con un servicio de calidad y de excelencia. La candidata a la Diputación Federal, Adriana Hernández, visitó el Palacio Municipal de la Piedad, donde dio a conocer a los empleados y al presidente municipal su plataforma política. Pues en primer lugar lo que estamos buscando es que traigamos más presupuesto del gobierno federal para que se pueda ejercer directamente en cada uno de los ayuntamientos. Sabemos que los presupuestos municipales que se tienen a veces son insuficientes para hacer todas las obras de obra pública de infraestructura municipal que se quieren, pero sobre todo que se necesitan hacer, y ese es un compromiso que yo tengo. Saben perfectamente que yo como diputada seré un enlace directo con la presidencia de la República y en este caso específico con Enrique Peña Nieto que será nuestro próximo presidente de la República y que obviamente les puedo ayudar más. Pero además saben también que soy una persona que aún que voy a ser diputada federal representando a un partido político, tengo el compromiso de trabajar con todas y con todos los ciudadanos de cada uno de los siete municipios y yo creo que esa garantía no cualquiera la da, porque al final de cuentas luego nos ha perjudicado el pleito entre partidos políticos y yo tengo muy en claro que como diputada federal tendré que trabajar con todos y para todos. Estoy haciendo el compromiso de que después del primero de julio inmediatamente ponernos a trabajar en qué proyectos van a querer que la diputada federal les ayude a gestionar. Seguir invitando a la gente que se sumen a este proyecto de trabajo, soy la única candidata de la piedad. El regidor del partido Nueva Alianza, Iván Rizotéllez, convocó a todas las presidencias municipales del distrito a actuar sin tintes electorales en estas elecciones, afirmando que hay ediles que han utilizado su poder para incitar el sufragio. Se le hace una invitación a los funcionarios de las diferentes dependencias a que sean institucionales en su hora de trabajo. Lo que se tenga que hacer partidistamente que lo hagan después del ejercicio laboral, pero también hacer la invitación, obviamente, tanto al PRI, al PRD, Nueva Alianza o PAN, cada uno traemos los candidatos correspondientes, pero nada más que lo hagamos en el horario que establece la ley, que respetes el derecho al trabajo, el horario al trabajo y la atención a la ciudadanía. Eso le toca al alcalde, le toca a la oficialía mayor, detectar y hacer la invitación correspondiente a los directores de área, pero no nada más es en la piedad, te lo voy a decir con la coordinación distrital que llevamos en Nueva Alianza, es un llamado al municipio de Cuandreo, un llamado al municipio de Vistahermosa, al municipio de Iztlán y al municipio de Tanuato y de Yurécuaro. ¿Qué está pasando en estos municipios también? Que a final de cuentas ves en activismo político a los directores o subdirectores de área o los ves en entrega de recursos. Hasta el momento en la piedad no hemos detectado la entrega de recursos a cambio de promoción del voto, pero sí lo hemos detectado en los otros municipios con el fin de beneficiar a un candidato de un solo color. Lo que sí te puedo decir es que estamos preparados en el partido de Nueva Alianza, la coordinación distrital con la estructura electoral para hacer las impugnaciones correspondientes. Este fin de semana se realizará en el centro de la ciudad una presentación del Colegio Juana de Osbaje con su clásico festejo del Día de las Madres. Como en años pasados y gracias a la invitación del presidente municipal de la piedad, este domingo a partir de las 8 de la noche se realizará este festival para ser presenciado por toda la ciudadanía, ya que en principio estas acciones solo se realizan para las personas que están en el plantel. Los jóvenes de Michoacán y en general del país requieren garantías de educación de calidad y posteriormente oportunidades para conseguir empleos bien remunerados. Por eso los PRIistas están comprometidos en que eso se haga realidad. Ambas cosas están dentro de las propuestas que Enrique Peña Nieto ha presentado a la ciudadanía y son respaldadas por los candidatos al Senado de la República, José Ascensión Orihuela Bárcenas y Rocío Pineda Gochi. En su visita por los municipios de Quiroga, Acuizio y Villa Madero, los aspirantes a la Cámara Alta del Congreso de la Unión reconocieron la importancia de generar oportunidades para las nuevas generaciones, ya que apostarle a los jóvenes es la forma de garantizar que el desarrollo nacional se dé en nuestro país, además de que al darles educación de calidad y empleo, se les aleja de caminos nada adecuados para ellos. Usted está informado y de Noticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka.